Yo me quedo acá ¡Oh, bro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Cómo me vas a encerrar ahí? ¿Yo no fui? ¡Yo no fui completamente loco! ¿Qué no fuiste? ¿Quién fue? ¡El fantasma Gaspers! ¡No! ¡No! ¡No fuiste todo el coche! ¡Ya abrí nada más! Nada más. ¿Vos no fuiste? No. Ah, pará, mamá. ¿Qué es? Ah, mirá. ¿Cómo que? ¿La fuiste vos? No. ¿Selene? Sí, mire. Muy bien, muy bien. Por fin, escribe algo sensato. Esta chica, muy bien. ¿Perdón? ¿Ah? Sí, sí, mirá acá, acá. Donde dice, por favor, dejame tranquila, no me busques más. ¿Está muy bien? Santi, miráme. ¿Por qué no haces caso esta chica lo que te dice? Te lo está pidiendo ella, por esto, ¿no? Hola, Vega. Vos por acá. ¿Qué haces, Elena? ¿Qué pasa a buscar, querido? No, no vengo a buscar nada. No te asustes. Te vengo a traer una citación judicial. ¿Qué? Sí. ¿Vos te olvidaste que estuviste en cana por levantar quiniela? Pero a mí el abogado que me sacó me dijo que no iba a haber más drama. ¿Sabés lo que pasa? Que el juez quiere encontrar al capitalista. Sí, pero yo no soy. Es lo que vos decís, Galletano, está bien. Pero ellos están buscando al capitalista. Y hasta que no lo encuentren, te van a seguir jodiendo y te van a seguir citando. Pero es que yo no sé quién es el capitalista. ¿De dónde lo voy a saber yo eso? Decíselo al juez. Mirá, la semana que viene te tenés que presentar. Ah, está bien. Yo te dejo. Suerte. Chao. Hasta luego. ¿Todo bien, tío? No. Todo mal. ¿Qué pasó? Porque por tu culpa tengo problemas con la justicia. Me citaron otra vez por el asunto de la quiniela. Otra vez con ese tema. Pero no estaba todo arreglado ya. Y parece que no. Escuchame, vos no sabés quién es el capitalista. Ni idea, te juro que no sé. Por la memoria de papá te lo juro, tío. Yo me lo voy a ver al abogado que me sacó. No, 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 no. No te metás con ese tema. Vos me metiste en este tema. Quédese tranquilo. Este papelito no tiene mayor importancia. No, doctor Gagliari, para usted no tiene mayor importancia porque usted es abogado. Pero para mí, el hecho de tener que ir a declarar a los tribunales es difícil. Pero ya se lo dije. Yo presento un escrito. Quédese tranquilo. No, yo me quedé tranquilo porque usted me dijo que no me iban a molestar. Y mira ahora, llega la citación esta. Pero esa es una citación de rutina. Confía en mí. No, sí. ¿Y por qué yo tendría que confiar en usted? A ver. Porque yo lo represento. Pero es que yo no le pago. Pero es como si me pagase. No, pero es que no es así. Yo quiero saber quién es mi benefactor. Eso a usted no le incumbe. Ah, no, mirá. No me incumbe. Hola. Sí, justamente estoy tratando el tema. ¿Voy a su oficina o viene? Lo espero entonces. Era capitalista, ¿no? Quédese tranquilo. Todo se va a solucionar. Todo se va a solucionar, ¿eh? Hermes, ¿para qué trajiste ese aparato? O sea, el club dijeron que no tenía reparación. Sí, es una tecnología absolutamente primitiva. Pero el club dijeron que era de última tecnología. Sí, de última tecnología terráquea. Por lo tanto, primitiva, primitiva. ¿Y vamos a poder seguir viviendo fútbol una vez que lo arregles? Veo que estás adquiriendo las peores costumbres de los terráqueos. Déjame concentrar. ¡Gol! 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 ¡Te va a pasar lo mismo que te pasó hoy! ¡Gol! ¡Basta! ¡Este lo puedo gritar! Porque lo hicieron los argentinos con cazaca blanca y celeste. ¡Gol! ¡Sos todo un experto! ¡Gol! ¡Eque nos ate en Brasil! ¡Eque nos ate en Brasil! ¡Prasil! ¡Prasil! ¡Gol! ¡Eque nos ate en Brasil! ¿Quién es? ¿Está el doctor Gagliardi? Adelante, por favor. ¿Cómo que le escribiste una carta a Santiago? ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Igual él piensa que se la escribiste vos. ¿Qué le pusiste en la carta? Nada con lo que no estés de acuerdo. Le puse que se fuera, que te dejara tranquila. ¡Pará! Vos no tenés ningún derecho a escribir una carta a alguien haciéndote pasar por mí. ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué linda te ponés! ¡Pará! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Vené! 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 ¿Y qué te ponés mal que le escriba una cartita a tu Santi? ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Te estoy diciendo que me su... ¿No escuchaste que te dijo de la suelte? ¿O esponja?